En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Que Dios nuestro Padre, que en Jesucristo nos llama como a los doce para estar con Él, esté con cada uno de ustedes. Del Evangelio según San Lucas. Jesús convocó a los doce y les dio poder y autoridad para expulsar toda clase de demonios y para sanar las enfermedades. Y los envió a proclamar el reino de Dios y a sanar a los enfermos, diciéndoles. No lleven nada para el camino, ni bastón, ni provisiones, ni pan, ni dinero, ni tampoco dos túnicas cada uno. Permanezcan en la casa donde se alojen hasta el momento de partir. Si no los reciben, al salir de esa ciudad, sacudan hasta el polvo de sus pies en testimonio contra ellos. Fueron entonces de pueblo en pueblo, anunciando la buena noticia y sanando a los enfermos en todas partes. Jesús el Señor, luego de un tiempo de oración, lleno del Espíritu Santo, llamó a los doce. Llamó a los que Él quiso y les dio poder y autoridad. Les dio poder para poder servir y les dio esa autoridad, no para que se sirvieran de ella para ejercer poder, que es el pecado que no pocas veces hemos cometido en la iglesia, sino que el poder está al servicio de la misión. Y la misión, precisamente, en ocasiones, llegará a gestos y signos portentosos. Les dio poder y autoridad para expulsar toda clase de demonios y para sanar a las personas de todas sus enfermedades y dolencias. Queremos siempre ejercer esa autoridad genuina a la manera de Jesús y ponerla al servicio de los más necesitados, de los enfermos del alma, en este relato, llamados los endemoniados, y a los enfermos del cuerpo de diversas dolencias. Cuán bien supo traducir este encargo y cuán lleno del Espíritu Santo vivió su vida el Padre Pío de Piaz de Chila. Quisiéramos también nosotros abrirnos al don de Dios para que en su nombre podamos abrar las maravillas que también en estos tiempos hacen falta que otros, que otras, llenos de ese Espíritu de Jesucristo, se lo concedan a los necesitados del cuerpo y del alma en los tiempos que vivimos. Creo, Jesús mío, que estás real y verdaderamente en el cielo y en el santísimo sacramento del altar. Te amo por sobre todas las cosas y deseo vivamente recibirte dentro de mi alma. Más, no pudiéndolo hacer ahora sacramentalmente, ven espiritualmente a mi corazón. Y como si ya te hubiese recibido, te abrace y me uno del todo a ti. Señor, no permitas que me separe de ti. Que por la intercesión del Padre Pío les bendiga el Dios que es Padre, Hijo y Espíritu Santo. Hijo y Espíritu Santo.